...a la suerte de arreglaré, de lo que por la línea quiero en su, puede ser más rápido, nunca deje el miedo de saltar. Uh oh oh, 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 te confesé que quiero venir desde mi cama, que con el sonreír, que prometí que solo tocaría tus pies sin más de amor. ¡Bien fuerte! ¡Bien! ¡Au!